Esta segunda subasta de arte fue en la Plaza de la Raza, situada en el 3540 North Mission Road en Los Ángeles, California, donde más de 50 pinturas originales creadas por los artistas Ricardo Flores y Calixto Chivaja fueron subastadas, donando los fondos recaudados a beneficio de programas para personas con discapacidades. A pesar de que fue una noche fría, se dejó sentir el calor humano, ya que estuvo lleno de amigos, familiares, en fin, toda la comunidad se unió a esta noble causa, además de degustar unos ricos aperitivos y animarse con la música del mariachi que está conformado por los estudiantes de la Plaza de la Raza. Aquí me encuentro con uno de los artistas, el cual nos invitó a este hermoso evento, Ricardo Flores. Muy buenas noches, Ricardo, gracias por la invitación. Buenas noches, bueno, muchas gracias por haber acudido al evento y ahí está mi trabajo. Este programa es para ayudar a los muchachos de síndrome de Down para la organización que se llama El Arca. Este, yo doné estos cuadros que es el 50 y 50, 50 para la artista y 50 para la organización. Y este, y bueno, esperemos a la gente coopere y se lleven algunas piezas de las que tenemos aquí. Claro que sí, estoy viendo el tipo de arte que tienes aquí, muy, muy original. Este, estaba escuchando al director de El Arca hablando de cómo cuando tú vas a darle el taller a los niños, desde que te ven llegar, bueno, sus caritas se alegran. Para ti, ¿qué es, qué se siente trabajar con este tipo de niños tan especiales? Bueno, me siento muy satisfecho porque cuando llego, luego, ahí viene el maestro, ahí viene el maestro y desde un día que les digo que voy a llegar, ya están esperando, ven cada rato el reloj que ya voy a llegar y me siento muy satisfecho de colaborar con ellos, ¿no? Que nos dejan un buen, este, nos enseñan a nosotros mismos, ¿no? De ser más tolerantes, de ser un poco más sensibles con los demás, con los mismos familiares, ¿no? Que nunca nos acercamos a ellos, ¿no? Y ellos tienen un, son muy, muy cariñosos y me siento muy satisfecho, la verdad. Son muy, muy especiales y hablando un poquito ahora del arte que tenemos aquí, cuéntanos un poquito la técnica que tú usas en estos cuadros que estamos viendo aquí en nuestras espaldas, en todo este arte, ¿cuál es la técnica que tú utilizas? Bueno, la técnica que uso es calado en madera, pero todos los productos que uso para desarrollarlos son a base de agua. Por lo mismo, porque ecológicamente estoy tratando, inclusive la madera que uso es comprimida de cartón con otros materiales para no usar este madera sólida para que no sigan taladrando más árboles. Es lo que estoy tratando de hacer. Bueno, pues ya hemos visto un poco de todo, ya hablamos con el artista, pero déjame les digo que yo ya encontré este cuadro que le voy a llevar a mi compañero Dan, porque bueno, como que la veo y me hace recordarlo un poco. Pero bueno, ya saben, ahí en el estudio, el martes vamos a llevar a este artista, al cual nos va a estar hablando un poquito más acerca de cuándo hace esta arte tan hermosa y qué relación tiene con esta asociación, el ARCA. Así es de que, reportando para Hogar al Día, Carmen Aguilera. ¡Gracias!